Gracias, muy buenas tardes, amigos, diputadas y diputados, con el permiso de la mesa directiva. Mi intervención va en función, primero, de saludar la presentación de este punto de acuerdo, donde la legislatura estaría exhortando a la Secretaría de Educación del Estado, como bien lo dice este punto, a que establezca materias optativas o dentro de la currícula escolar de los alumnos, todo lo que tiene que ver con la educación en la legalidad, en el combate a la corrupción, en el respeto a la legalidad. Sin embargo, este punto de acuerdo viene fundamentado como de obvia y urgente. Yo considero que el asunto, desde luego, que es importante, más porque esta semana, precisamente, se eligió el Comité de Participación Ciudadana, que va a ser la parte ciudadana, valga la redundancia, que va a vigilar cómo se desarrolla todo el sistema local anticorrupción que este Congreso, desde el año pasado, tuvo a bien aprobar y cuyos nombramientos de los diferentes servidores públicos ya hemos hecho y que en esta etapa que se encuentra en este momento, pues prácticamente ya queda integrado todo el sistema local anticorrupción con el nombramiento que tuvo a bien hacer el Comité Seleccionador de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Sin embargo, la cultura de la legalidad y lo que se busca en este punto de acuerdo es también una atribución de este Comité de Participación Ciudadana. Por eso, lo que yo les voy a proponer, compañeras y compañeros, es que este punto de acuerdo lo podamos enriquecer en las comisiones y para que no sea de obvia y urgente, es decir, que se acepte su envío a comisiones y ya una vez ahí, poder integrar incluso a este Comité de Participación Ciudadana, que fue el organismo que nosotros legislamos y que nosotros le dimos precisamente esa atribución para que en coordinación con el sector educativo puedan diseñar estrategias dentro de las aulas escolares como actividades extracurriculares, todo el fomento a la cultura de la legalidad, que es muy importante que nuestros jóvenes vayan teniendo y desarrollando esta cultura. Por eso, la propuesta concreta es que podamos enviar a comisiones este punto de acuerdo. Por su atención, muchas gracias.